Es probable que Dickinson sea el único músico en Argentina que durante toda su carrera ha compuesto e interpretado en inglés, motivo por el que siempre se lo ha referenciado a músicos o bandas anglosajonas. Se lo ha declarado cercano a David Bowie por su histrionismo sobre el escenario, su voz profunda y su dicción y estilo acentuadamente británicos. Se lo ha declarado a fin a Bob Dylan por la estética folak de su álbum L.A. Dream, 1981. Su originalidad como guitarrista e intérprete le ha valido comparaciones con Adrian Bellew, pero es de su álbum más popular, Obsession, 1992, que surge la más común de las asociaciones. Esto es, con David Birn y los Tolkien Heads, pero dejando de lado las influencias y comparaciones. Es justo reconocerle a Dickinson una constante preocupación por mantener la originalidad y la frescura, al punto que sus álbumes pueden resultar anacrónicos, atemporales o, incluso, extrañamente contemporáneos.